¡Dale, dale, 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 dale! No, confiados en que tenemos 90 minutos, que el otro día hicimos un gran esfuerzo, un buen partido y tenemos que terminarlo en casa, ¿no? Era un partido de 180 minutos y bueno, pasamos los 90 en cancha de ellos haciendo un partido correcto y ahora nos queda terminarlo en casa, esperemos con una victoria para poder abrochar la clasificación. Y esperemos a que pase el domingo y ojalá sea con un resultado positivo, que es lo que todos pretendemos. Hoy no estamos pensando en que podemos perderla, hoy la ilusión está, las ganas están y vamos confiados en que podemos lograrlo. Estar claro en el momento de la definición, no apresurarse y tratar de definir bien. El otro día tuvimos ocasiones para poder meter gol, no estuvimos finos en ese aspecto y no pudimos meter, pero creo que esos son los puntos importantes para el partido del domingo. Estaríamos en deuda si no lo intentamos y si no dejamos todo. Siempre el equipo intentó dejarlo todo, dar todo lo que tiene. A veces las cosas no se dan, el último partido contra Iquique había un partido que eran de 180 minutos de los cuales teníamos una ventaja de dos goles y bueno, la gente siempre quiere que gane, quiere que gane por dos goles, tres goles, a veces que no se puede. Y como te decía, nosotros el otro día contra Iquique teníamos una ventaja de dos goles y el partido salió un poco plano, donde pudimos haber marcado algún gol antes, no lo hicimos y después terminaron metiéndonos un gol y llevándonos a un momentito de nerviosismo, pero creo que en líneas generales el equipo fue un digno ganador de esa serie y bueno, ahora nos faltan 90 minutos más para definir esta. Gracias por ver el video.